o en las partes medias de la tabla, mejor dicho, tratando también de clasificar a la siguiente fase. Hay que mencionar que el equipo de Zinandega, pues, es uno de los equipos que siempre da batalla, pero que pocas veces lo vemos en instancias siguientes de los diferentes certámenes. Hoy esperamos un partido bastante activo de parte del Real Estelí, un partido que pueda prometer un buen espectáculo para todas las personas que están sintonizando. El equipo de Zinandega en la sexta posición con 18 puntos, Real Estelí es tercero con 28. Hoy podemos ascender al subliderato si terminamos doblegando al equipo de casa. Mi estimado Gabriel, Valerio, en el análisis y comentario de este desafío, cuéntame su percepción del duelo. ¿Qué espera de este compromiso? Buenas tardes, Frédéric. Buenas tardes, fanáticos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube Real Estelí. Por supuesto, en primera instancia, es muy complicado ir de visita y aún más complicado venir a una zona en donde el factor clima termina jugando un papel muy importante. Además, una cancha en donde tu rival juega muy bien, en donde tu rival se convierte en una presa complicada, en donde el equipo de Zinandega suele hacer las cosas bien, suele presionar mucho, suele jugar un factor fundamental con los espacios de la cancha, que es totalmente diferente a las que vos tenés en casa, porque en casa es grama artificial, aquí es grama natural. Zinandega, que está peleando por meterse allí, tiene rato de no estar en un repechaje, estar entre los mejores seis, pero es un equipo muy aguerrido, como vos lo precisabas. Real Estelí, que viene de un empate y de partidos muy complicados en la jornada anterior, yo creo que aquí puede buscar la manera de desahogarse y descongestionar esa tabla general de clasificación, que hasta la fecha los tiene en tercer lugar, pero con una victoria hoy, pues los catapultaría a la segunda posición. Sale como favorito, obviamente, el equipo de Real Estelí, por los jugadores que presenta, por la trayectoria en los últimos torneos, y principalmente porque desde que se crearon los torneos cortos, es el máximo ganador de nuestro fútbol pinolero. Yo creo que es importante también ver lo que Edgar Castillo puede apostar, porque Edgar Castillo juega mejor, así lo he notado yo, así lo he percibido, en este tipo de cancha. Grama natural, en donde el clima es muy complicado por su juventud, por la fortaleza, por el entusiasmo que quiere de seguir creciendo futbolísticamente con la institución de Real Estelí, él tiene como un plus en relación a los otros jugadores en este tipo de campos que tienen más trayectoria en grama artificial. Por eso es muy interesante lo que Real Estelí Castillo. Henry García ya estuvo calentando, está dentro de la convocatoria, y pues sería muy interesante también verlo después de sus lesiones, y que venga poco a poco recuperándose. Creo que el marcador, en el último partido terminamos goleando a Chinandega y en casa. Creo que el día de hoy el marcador va a ser un poco más apretado, pero a favor del equipo del Tren del Norte. Bueno, vamos a ver también qué pueden aportar los jugadores del Tren del Norte, que vienen haciendo un buen trabajo en lo que ha transcurrido de este torneo Clausura 2020. Hablamos, en caso concreto, de algunos jugadores, otros que están retornando a la convocatoria después de estar lesionados por un buen tiempo, y que no han podido estar activos, porque no han tenido minutos con regularidad. Estamos hablando de jugadores precisos como el mismo Jorge Betancur, que hoy está en la banca, Luis Acuña, que también está en la banca, y Taufik Warch, que también está en la banca. Pero hay jugadores que regresan a la convocatoria como Fabricio Tabano, después de haber atravesado un proceso de recuperación, al igual que Marlon López y Juan Barrera también. Francisco Paz vuelve a la titularidad después de estar varios partidos sin actividad. Ya veremos qué pueden aportar estos jugadores. Y hago énfasis en esto porque este tipo de jugadores tienden a aprovechar las oportunidades que le dan, a dar el doble de lo que tienen, porque obviamente necesitan ganarse la confianza del técnico y tener un poco más de regularidad dentro del terreno de juego. En breve va a arrancar el desafío. Yo les recuerdo que ustedes deben compartir esta transmisión en sus redes sociales para que más personas puedan disfrutar de este desafío. Recordemos que Nicaragua es el único país de América que está con fútbol activo, así que no hay que ser egoísta, ¿no? Y compártalo con sus contactos. Por supuesto, ya tenemos los primeros reportes. Johnny Marino dice, vamos Real Estelia a ganar. Juliana Gliquín dice, vamos Chinandega. Carlos Solano se reporta. Juliana Gliquín está desde Argentina. Carlos Solano dice, vamos Real Estelia a ganar desde Nicaragua. Lo sintonizo. Y está activa ya la gente en nuestro canal de YouTube. Mi estimado Gabriel, ¿qué se puede esperar de jugadores como Tabano, como Marlon López, como el mismo Francisco Paz, que hoy vuelven a la titularidad? Sí, es muy importante. Por ejemplo, Francisco Paz es uno de los jugadores que más se desborda por los costados, uno de los jugadores más insistentes por parte del equipo de Real Estelia. Y creo que va a aportar muchísimo por sus cualidades, de ser un jugador fuerte, de ser un jugador que va muy bien en el ataque por los costados. En el caso de Tabano, que tenía varios partidos sin ser titular, pero sabemos de cuáles son sus cualidades a la hora de mandar balones por elevación. Lo vamos a ver un poco más suelto, con mayor tranquilidad, teniendo un poco más de responsabilidad para mandar esos trazos por elevación, para brindar trazos por rasante. También buscando a jugadores como Juan Barrera, como el mismo Edgar Castillo, que son jugadores bastante rápidos. Aquí está la alineación por parte del equipo del Real Estelia, y también ya está lista la alineación del equipo del Chinandega cuando falta poco para que arranque el partido. El equipo del Chinandega sale con Brian Cañata en la portería, Cristian Cabria, Cristian Izaguirre, Lester Espinosa y Aracni Alvarado en defensa, Erling Morán, Erick Alcázar y Daniel Rodríguez. En el medio campo, Luay siga Alexander Zunig, el Juveril y Marlon Barrios en la delantera. Vemos también el banquillo y la directora técnica, Reina Espinosa. Este es el parado táctico del equipo de Chinandega. 3-5-2, 3 defensas sembrados en el centro, 2 carrileros derecha-izquierda, 3 en el medio campo y 2 delanteros. Ahora tenemos la del Real Estelí, Henry Maradiaga en la portería, Cristian Gutiérrez en defensa con Jason Cascu y Oscar Acevedo. Los 3 sembrados en defensa. También Francisco Paz por un costado, Luis Alfredo López por el otro. Pero en el centro del campo, Fabricio Tabano y Marlon López como contenciones. Estará Brandon Ayerde, Juan Barrera y Edgar Castillo como jugadores de ofensiva de parte del Tren del Norte. Vemos también el banquillo técnico, González, Beitan, Currosas, García, Cuña, Guarj, Gijeno y Colbert Flores, el director técnico del equipo rojiblanco. También el parado táctico de Real Estelí, ya lo mencionábamos, Paz y Luis Alfredo por los costados con los 3 defensores, Gutiérrez, Casco Acevedo, Tabano y López sembrados por el centro. Ayer dice que era armador de juego Barrera y Castillo los 2 delanteros del Tren esta tarde. Señoras y señores, estamos próximos a arrancar este desafío. También tenemos la cuarteta arbitral, Oscar Dávila, el central, Henry Pupiro, asistente 1, Germán López, asistente 2, Bayardo Juárez, el cuarto colegiado del partido. Señoras y señores, el árbitro central está revisando su cronómetro. Ella coordina con los jueces de línea, listos y preparados para dar el silbatazo inicial del duelo. Señoras y señores, el central Oscar Dávila, sonó su silbato. Arrancó el partido acá en el complejo deportivo universitario de la Ciudad de León. Y Regal Estelí ataca de izquierda a derecha en sus pantallas, uniforme rojo y blanco con el color rojo como dominante. Chinandega lo hace de derecha a izquierda. Camisa blanca, pantaloncillos negros, calcetas rojas. Señoras y señores, es el partido de Regal Estelí frente a Chinandega, jornada número 16 del torneo Closiro 2020. Y atacaba a Yerdi, retrocedió la pelota, lo hizo con su compañero que metía el centro. Salió Cañata y se quedó con el balón, va a despejar lejos. Busca la habilitación en el fondo de Marlon Barrios. Antes va a llegar Oscar Acevedo a la vigilancia. En cobertura del terreno, ya ganó la pelota, la entregó para ahí, hizo un casco. Entregaron por derecha, aquí está Cristian Gutiérrez. Busca acompañamiento Cristian, pero la pausa. Tabano está en el círculo central completamente solo. Lo prefirió habilitar al costado contrario a Oscar Acevedo. Avanza Acevedo, pasa a la media cancha, va a meter el balón filtrado. Lo hizo en corto, aquí está Barrera. Buscaba la habilitación de Luis Alfredo López. No supo controlar la pelota, señoras y señores. Escapó al cobro de manos a favor del equipo de Chinandega. Ya se juega, es el minuto uno de este desafío. Acá en el complejo deportivo en León. Saludos especiales y un abrazo fuerte al profesor Henry Barrientos, conocido como el señor de los ascensos. Famoso director técnico en el fútbol de Guatemala, de nacionalidad chilena. Un abrazo, profesor. Abrazo fuerte y bendición para ustedes. Viendo al Tren del Norte, su equipo de Nicaragua, Henry Barrientos. Usted sabe que voy a contar esta anécdota corta. En algún momento lo entrevistó la cadena Fox Sport, al profesor Barrientos. Y usted sabe con qué camisa salió una entrevista. Con la del Tren del Norte, por supuesto. Abrazo grande, profesor Henry. Viene el centro, balón al área. Salió Gutiérrez, lo cortó y le quedó Luis Alfredo López. La mandó hacia el frente. Ayer va a buscar el trazo por derecha. La van a dejar salir los de Chinandega, señoras y señores. Cobro de manos. Busca Gutiérrez. Luis protege la pelota con el cuerpo. La pelea del juvenil de Chinandega. Garó el balón. Cristian Enzeque de portería. Ahora, la línea defensiva del equipo de Real Estelí muy fuerte. Por supuesto, con Jason Casco como central. Y que el día de hoy sale de capitán también. Importante, ya mirábamos a Luis Alfredo López. Un muchacho con corta edad, pero que ha venido en crecimiento. Que se le ha venido tomando mucho en cuenta. Como siempre lo ha hecho el equipo de Real Estelí. Y eso le ha permitido que gane confianza. Que gane entusiasmo. Y sobre todo, que aporte mucho. Pero este es un jugador similar casi a las cualidades de Francisco Paz. Que no solo son defensivos. Sino carrileros que desempeñan su misión de ir hacia adelante. Porque hay muchos laterales. Que como función principal es defender, mantener ahí la línea defensiva. Pero en este caso, Luis Alfredo López es un jugador que siempre va hacia adelante. Es más ofensivo que defensivo. El cabezazo fue defensivo. La pelota le quedó al equipo de Chinandega. Bueno, el profesor Barrientos también es jugador de Real Estelí en la década de los 90. En los inicios de los años 90 estuvo por acá en Nicaragua. Y se quedó con el amor al equipo, ¿viste? El balón por arriba. Ayer desgolpeó el balón con sus manos, dice el árbitro. Y asanciona la infracción. Recientemente tuvimos la oportunidad de saludarlo en Guatemala al profesor Barrientos. Tremendo personaje, ¿viste? ¡Ay, tiro libre a cobrar! El conjunto de Chinandega. Sin goles está el desafío. Estamos en el primer tiempo del juego. Real Estelí a través de su canal de YouTube con este duelo. Desde la zona defensiva, Izaguirre manda el balón hacia el frente. Buscan a Marlon Barrios. Le quedó en las manos a Mara Diaga que la despeja lejos. Barrera la busca. La ganó con la cabeza. Abilitaron a Castillo. Edgar intenta la individual. La protege con el cuerpo. El defensor de Chinandega despeja la pelota en el centro del campo. Tabano la dominó con el pecho. Ahora con Barrera. De primera intención para Luis Alfredo. Aquí está Juan Barrera. Luis Alfredo ahora. El árbitro se entra a los Caradávila y hace no su silbato. Estamos en el primer tiempo de este partido. El próximo miércoles tenemos jornada también en el Estad de Independencia. Balón arriba. El cabezazo fue defensivo. Le va a dejar el balón en las manos a Mara Diaga. En corto para Cristian Gutiérrez. El trazo hacia el frente. Intentaban contactar con Ayerdiz. En el fondo Chinandega. Ahora por el costeo de izquierdo presiona Francisco Paz. Entre líneas la pelota. La ganó Tabano. Habilitó a Gutiérrez. Y este dejó el balón servido para Mara Diaga. Aquí está el portero. Gutiérrez por derecha. Trazo hacia el frente. El balón quedó suelto. Lo va a controlar Barrera. Antes llegó Castillo. La dejó para Tabano. Arranca en velocidad el tren del norte. Tabano va a filtrar la pelota para Luis Alfredo López. Prefiere la media vuelta por el centro con Marlon López. Querían habilitar a Barrera. Ahora le recuperó el conjunto occidental. El trazo hacia el frente. Busca a Namorán. Va a llegar el corte de Jason. Media vuelta. Se quita la marca. En corto para Oscar Acevedo. Tabano recibe la pelota. En corto Tabano. Media vuelta. La dejó ahora para Yerdis. Pivotieron la pelota con Oscar Acevedo. Por la izquierda está Tabano. Al centro con a Yerdis. El balón va para Cristian Gutiérrez. Jugaron al frente y por derecha. Ahora con Juan. Aquí está Barrera. En corto para Marlon López. Abren por derecha. Francisco Paz recibe. Va a meter el centro. Pelotazo al área. Atención. Llegó el corte defensivo. Tabano a media distancia. Le va a pegar Fabricio. Hace el enganche hacia el centro. Le va a pegar Tabano. Prefirió para Castillo. Media vuelta de Edgar. Abrieron para Yerdis. Antes el corte defensivo de Chinandega. Recupera el tren del norte. Castillo. La ganó. Y la dejó para Francisco Paz. Encimado el tren del norte. La ganó Marlon. Paz. En velocidad por derecha. Va a ir a la última línea. Se metió al área. Viene Francisco Ladiagonal. Intentaba contactar a Edgar Castillo. Llegó a la defensa de Chinandega. Ganar la pelota. ¿Qué le parece este inicio de juego, mi estimado Gabriel? Sí, interesante. Con mucha rapidez. El equipo de Real Estelar. El que es encima principalmente. Y ya mirábamos una de las incursiones. Que precisaba. Que son cualidades de Francisco Paz. Entrar con balón dominado. Su corpulencia y su velocidad. Le va a permitir estar haciendo de manera consecutiva. Ese tipo de jugada. Pero también por el otro costado. Se van a ver ese tipo de acciones con Isalfredo López. Quiero enviar un saludo a nuestra buena amiga Virginia Lobo. Coordinadora de Transmisiones de Fútbol de Canal 6. Y está con su familia en su hogar. Disfrutando de este partido del tren del norte. Así que saludos especiales para Virginia. Para su familia. Ex jugadora de fútbol. Ex de la selección nacional también. ¿Me oíste? Calidad dentro de la cancha y fuera también. Como persona tremenda. Tremenda persona. Virginia, un abrazo. Para ella y su familia. A pelear barrera la pelota. En el fondo está Izaguirre con balón dominado. El trazo va hacia el frente. Jason la va a ganar por arriba. Luis Alfredo va a ganar el rebote, mejor dicho. Y manda el trazo hacia adelante. Intentan contactar a Barrera. Va a llegar el portero de China. Andega a quedarse con el esférico. Estamos en el primer tiempo de este compromiso, señoras y señores. Es real este día a través de su canal de YouTube. ¿Y qué pasó? Cañata está ganando tiempo. Se está empezando el partido. Y ahora pone a jugar. Despejó el balón por izquierda. La busca Morán. No pudo con la cabeza. El balón al saque lateral. Va a llegar Cristian Gutiérrez a ejecutar el cobro. Balón por derecha. Marlon con el cabezazo. En zona defensiva. Balón hacia adelante. Va a llegar Acevedo. Con Maradiaga. Y este despeja con la zurda. Tabano. Luis Alfredo López. Entre líneas para Edgar Castillo. Balón por derecha. Buscaron a Francisco Paz en el fondo. Salió el portero Cañate. Balón al cobro de portería. Corresponde a Chinandega. Cero por cero el desafío. Es la jornada número 16 del torneo clausura 2020 de este certamen. Cañate. El balón hacia el frente de pierna zurda. Tabano intentó ganar con la cabeza. Balón suelto. Llegó Luis Alfredo. Despijó lejos la pelota. ¡Venga la calda! Dice Sebastián Facundo. Lamana Missili. Scouting Internacional del Club Benevento Calcio de Italia. Sintoniza la transmisión. Y felicita al Real Estelí por la excelente transmisión. Muchas gracias a todas las personas que se reportan en este caso en nuestra cuenta oficial de Twitter. También está por ahí Homero Ramírez. Empezó Chinandega y Telédice por acá en Santiago de Chile. La gente no sintoniza alrededor del planeta. Acá hay tiro libre a favor de Chinandega. Esborán el que va a poner a cobrar, el que va a poner a jugar la pelota con el cobro. De pierna derecha. El central Oscar Dávila listo y preparado para dar la orden. Verifiquen el área que no haya empujones. Y ahora sí, Cenoso Silbato indicó que pueden cobrar el cobro. Viene el balón al área. Va a salir Maradiaga. Se quedó con la pelota. Juega Maradiaga rápido con Luis Alfredo López por la izquierda. Va sobre la línea. Luis Alfredo le metió velocidad. Llegó la barrida del jugador Chinandega. El trazo se escapó al cobro de manos a favor del tren del norte que ya la puso a circular. Aguiar de Izagura con Luis Alfredo. Va a meter el centro. López balón al área. Llega segundo poste. Nadie cerró la pinza. Francisco pasa a presionar. Cometió falta, dice el árbitro. Señoras y señores, ahí infrecciona. Habrá tiro libre en este momento. Bueno, el equipo de Chinandega apostando a lo que ha hecho en este y en torneos anteriores. Que es aprovechar mucho las jugadas de desbordes por la juventud y la rapidez que tiene con jugadores como Morán. Buscar las jugadas de contragolpe o alguna equivocación del rival para terminar marcando. Principalmente cuando enfrentas al Real Estelí, muchos equipos llegan a defenderse. A plantear ese sistema de juego. El caso de Chinandega no lo veo así en el inicio del partido. Llegar a defenderse no, Chinandega necesita sacar resultados para poder meterse en la ronda de repechaje. Pero más allá de eso, lo que quería llegar es que está planteando un sistema de tratar de poblar el medio campo. Porque sabe que ahí es donde el equipo del Real Estelí termina haciendo daño. Porque tiene un gran medio campo estructurado que te permite recuperar balón y de inmediato hacer la transición. Defensor delantero. Y por ende, el Chinandega eso está apostando a poblar el medio campo. Aunque en la zona delantera solo te queda un jugador en punta. Pero tenés poblado el medio campo dominando el balón en esa zona. Y también en la zona aportando a la zona defensiva. Y a la hora de salir, salir con jugadas de contragolpe. Y aquí Maradiega va a poner a circunar la pelota en cobro de portería. Con la pierna derecha manda el trazo hacia el frente. Va a llegar a la media cancha Castillo. La busca por arriba. Hay una falta de Edgar. Ya la sancionó el central. Habrá tiro libre a favor del equipo de Chinandega. Señoras y señores, comparte esta transmisión en sus redes sociales. Está originada en vivo, en directo, en exclusiva a través del canal de YouTube de Real Estelí. Desde el complejo deportivo metropolitano en la ciudad de León. Venía el centro en línea completamente el jugador de Chinandega. Gutiérrez presiona dentro del área latina el conjunto occidental. Intenta la individual. Bloquea a Cristian. Le quedó a Francisco Paz. Va por derecha. Paz despisca el escos. El balón va a llegar a la media cancha. El cabezazo es defensivo. Ayerdiz con el pecho. Arranca en velocidad por derecha. Ayerdiz le mete piernas al asunto. Ayerdiz va a última línea. Lo derriban. Es el árbitro. Cae una falta por acá. Asenciona la inflexión. Habrá tiro libre. Viste con inteligencia. Cristian Gutiérrez termina esperando al juvenil. El juvenil quiere hacerle el individual. Se cierra muy bien con mucha paciencia. Con mucha inteligencia. Cristian Gutiérrez termina esperándolo. Dándole cierto espacio como para interpretar. Qué va a pensar el jugador juvenil del equipo de Chinandega. Termina intentando hacerle un cañito. Y ahí con mucha seguridad termina acertando en la jugada. Y alejando el peligro. Atención al cobro, señoras y señores. Ya la da la orden el árbitro. Viene el balón al centro. Al segundo poste salió el guardameta Cañata y se quedó con el balón. Por arriba el trazo. Acevedo la deja continuar y Mara Diaga la gara en el fondo. Habilitaron a Luis Alfredo López por la izquierda. La durmió con el muslo izquierdo. Avanza Luis Alfredo. Balón entre líneas. Habilitaron a Barrera. Aquí está Juan. Orquestando el juego del tren del norte. Barrera le mete velocidad. Por derecha con Francisco Paz. Con la individual viene Francisco. Ahora con Marlon López. Por derecha está Francisco. Va a meter el centro. Pone la pausa. Retrocedió la pelota. Aquí está el chino. El balón a la izquierda. Buscan a Acevedo. La durmió con la pierna zurda. Tranquilo. Mete el balón al área. Por arriba. Buscan a Castillo. Llegó Barrera. El cabezazo desviado. Y el trazo se escapó al saque de meta. Señoras y señores. Al saque de portería. A favor del equipo de Chinandega. En breve le vamos a dar lectura a nuestras. A nuestros. De la evidente. Se en nuestro canal de YouTube. Que ya están escribiendo sus mensajes. Su respectivo reporte. Su nombre. De qué país nos sintoniza. Si tiene algún saludo especial. También por supuesto. Acá con mucho gusto. Le vamos a dar lectura. La ganó. Barrios. Alcazar. Filtró la pelota en el área. Llega Acevedo a la marca. Juega por izquierda. Viene Luis Alfredo López. Hacia adelante la pelota. En el fondo la recupera Chinandega. Balón por derecha. Pone la pausa. Hace la individual. Va hacia el centro. Quiere jugar filtrado. Ganó. Luis Alfredo con Tabano. Y ahora López por izquierda. Balón hacia adelante. Con Ayerdes que enganchó al centro. Media vuelta. Se quitó la marca. Viene Ayerdes. Va a meterse al círculo central. Habilitó por derecha Francisco Paz. Aquí está el cuervo. Marlon López. En corto con Francisco. Ahora es Barrera el que la tiene. Arranca Juan en velocidad. Por derecha con Francisco. Va a meter el centro. El balón viene al área. Llegó el cabezazo defensivo. Le quedó a Tabano la pelota. Le va a pegar de surda. Tabano prefirió habilitar a Luis Alfredo López. Que mete el pelotazo al área. Salió Cañata. Y se quindó de la pelota. Y despeja el peligro. Vamos a aprovechar para saludar a todos los que se nos reportan a través de YouTube. Yoba Estelín. Bueno, nos escribe en inglés. También saludos para Elias Sport. Samaria Gómez. Saludos para Samaria Gómez. También goleadora del equipo femenil de los Reales Sali. Saludos especiales para James Jamenson. Que está pendiente de nuestra transmisión. Para World Props. Y bueno, más de 598 personas viéndonos en vivo y directo. Y dejando sus comentarios. Así que muchísimas gracias por seguir en nuestra fiel sintonía. También, por supuesto, vamos a saludar a Ritvan Bali. Mucha gente fuera de nuestras fronteras que nos está escribiendo. Por ejemplo, Rogelio Martínez. Saludos desde California. Saludos para vos. Paul Guadamuz. Saludos para ella también que nos deja su comentario. A Bulet Gubeng. También por aquí Ritvan Bali. Ya lo mencionábamos. Y por aquí el Reales Sali continúa presionando. Ya encimado, poco a poco, tomando el ritmo de juego. Ganando posesión. Una línea defensiva que no está muy poblada. Porque es el nuevo sistema táctico que ha utilizado Jorbel Flores. Fortalecer más el ataque. Y por ende es el equipo de uno de los que más goles anota. Intentaron que el centro despejó a la defensa. Le va a quedar el trazo a Mara Diaga, el portero del Tren del Norte. Por el centro con Marlon López. Media vuelta del chino. Abierto por izquierda Francisco. Avanza Paz. Tabano ahora. Francisco. Luis Alfredo López. Sobre la línea va a meter el centro Luis Alfredo. Hace la individual, quiere ir a última línea. Viene el balón al área. La pelota se estrelló en el jugador de Chinandega. Luego en Luis Alfredo. Y cobró de manos el conjunto de caza. Alcázar. Morán avanza. Filtró la pelota en el área. Viene el juvenil de Chinandega. Por el centro está Marlon Barrios. En corto la puso para Alcázar. Atención. Viene Chinandega. Presiona Cebedo. Pelotazo al centro. Se escapó completamente de piedra. Ahí saque de meta. Señoras y señores, amigos, todos. Gracias por estar en sintonía. El balón hacia el frente. Castillo viene por derecha. Edgar controla. Se quiere quitar la marca. Llegó la barrida defensiva de Izaguirre. Mandó el trazo por el coctado al cobro de manos. Marlon López. Francisco Paz por derecha. Cuidado que la tiene Tabano. Le puede pegar. Prefirió abrir por el coctado. Ahí está Luis Alfredo. El remate que se instruye en el defensor. Y se va por la última línea al cobro de esquina a favor del tren del norte. Bueno, precisamente lo que te mencionaba, como el equipo del Real Estelí poco a poco se viene encimando. Y si notamos en pantalla, es solo uno el jugador de Chinandega que se queda esperando esa jugada de contragolpe. Y por ende, solo uno se queda defendiendo. Marca de uno a uno. Y el resto va a buscar cómo acabecear o a buscar un rebote. En el caso de Marlon El Chino López, que está en la línea del centro, en los tres cuartos de cancha. Así mismo Francisco Paz, que tiene muy cerca a uno de los jugadores del equipo de Chinandega. Pero también en busca de aprovechar cualquier rebote o cualquier balón suelto en los linderos de los 16.50. Y aquí está Juan Barrera listo y preparado para ejecutar el cobro. Oscar Dávila da la orden. Viene Barrera, pelotazo al área. Salió directo a las manos del guardameta de Chinandega, que ya pone a circular la pelota por el costado izquierdo. Avanzó Morán, filtró la pelota buscando a la juvenil. Llega Francisco Paz, a la cobertura. Temporiza las acciones. Va a ganar el balón. Filtraron para Morán. A la última línea, se le acabó el terreno. Sí señor, saque de portería. Corresponde al equipo rojo y blanco el balón. La pone a jugar Maradiaga. Con Oscar Acevedo por izquierda, está solo sin marca. Acevedo jugó al frente con Luis Alfredo. Pivotearon la pelota con Oscar. Ahora habilitaron a Tabano. Aquí está Fabricio. Para Barrera en el centro del campo, en el Ecuador. Barrera habilitó a Luis Alfredo. Acevedo. Cruza la pelota. Intentó conectar a Yerdis. No pudo. Regaló el esférico. Y desde el fondo sale el conjunto de Chinandega. Izaguirre. Pelotazo largo. Buscaba a Marlon Barrios. No llegó. Y es Maradiaga el que controla sin problemas. Se la dejaron servida Jason Casco. Va por el centro Jason. Prefirió en corto para Acevedo. Tabano. Balón al carril del centro con Marlon López. Entre líneas para Yerdis que no pudo controlar el esférico entre Morana y Izaguirre. Le robaron la pelota. Balón por derecha. Alcazar. Filtra la pelota. Trazo larguísimo. Gutiérrez Senaco en la vigilancia. Descubre el balón. Manos de Henry Maradiaga que despisca el balón por derecha. Busca una barrera. La va a controlar. Barrera con la pierna diestra. Elegante. Lado y Romeo. Viene barrera por derecha. Va a la última línea. Castillo por el centro. Barrera. La última línea. Viene la pelota. Laria. Demasiado retrasado el esférico. La ganó Cabria. Quiso salir jugando. La regaló para Tabano. Viene Fabricio. Le va a pegar de zurda. Abre el balón por la línea. Con Luis Alfredo López. Viene el trazo al área. Llegó el corte defensivo para mandar la pelota. Al tiro de esquina a favor del Tren del Norte. Míjate que el equipo del Chinandega. Bueno, a propósito ahorita de la insistencia del equipo Real Esteli. Ya hemos visto en el arranque de este partido. Que tanto por el costado izquierdo y por el costado derecho. Está haciendo mucho daño en esos desbordes. Pero te quería previsar algo. Zúniga, el jugador del equipo del Chinandega. El juvenil precisamente. Es el que más ha insistido. Es el que más ha tocado balón. En la zona delantera. Por parte del equipo de la Franja Roja. Sin embargo, no capitaliza. Porque termina engolosinándose mucho con el balón. Y no dando los pases oportunos. O a la manera. O en el tiempo. Y de la forma indicada. Para aportar al ataque del equipo de Chinandega. Él la gana muy bien. La pelea muy bien. Pero creo que en esa última instancia. De disparar a Marco. O de dar un pase preciso. No lo termina haciendo. Y por ahí Chinandega no ha capitalizado. Esas pocas llegadas que ha tenido al arco del Real Esteli. Mara Dieguen corto con Tabano. Fabricio. Con Acevedo ahora. Huelga hacia atrás con Jason Casco. Abren el trazo para Francisco Paz. El balón disputado por el costado. Señoras y señores. Estamos en este desafío. En vivo y directo para todos ustedes. A través del canal de YouTube de Real Esteli. Tabano. Acevedo. Hay un pitazo del árbitro. Oscar Dávila lo señaló. El balón detenido corresponde al tren del norte. Barrera en el círculo central. Habilitó Luis Alfredo por la izquierda. Va a venir el centro. Luis Alfredo en corto lo hizo para Tabano. Hace la mague. Tabano se va a meter al área. Prefirió filtrar para Barrera. Quería meter la diagonal y reaccionó la defensa. Y ahora viene Chinandega y el balón del contraataque. La dejaron para Alcázar. El trazo es demasiado largo. Buscaban a Acevedo. Entregó al centro. Llega Jason. Cometió la infracción. Hay tiro libre a favor del equipo de casa. Complejo deportivo metropolitano en la ciudad de León. La casa de Chinandega. Para entrar un poco en contexto. Las dos ciudades, León y Chinandega, pertenecen al occidente del país. León está contigo a Managua. Y Chinandega está contigo a León. León está entre Managua y Chinandega. Y Chinandega está entre Honduras y León. Nuestra República Hermana de Honduras. Chinandega no tiene un terreno, un estadio con las condiciones mínimas en su ciudad para jugar Liga Primera. Por ende tiene que venir aquí a disputar sus partidos el remate de larga distancia por encima. Saque de esquina, dice el árbitro. Hubo desvío defensivo. Entonces Chinandega viaja aproximadamente media hora en carretera para venir a León a jugar sus partidos. Este es el proyecto de construcción de estadio en Chinandega que va a estar listo dentro de unos años. Y ahora sí, Chinandega va a poder jugar sus partidos en casa sin problemas. Aquí está Marlon Barrios atrás con Alcázar. Atención, le mete directo al arco. El balón por poco y se va al fondo de las redes. Escapó al saque de meta. León es una de las ciudades coloniales de nuestro país. Junto a la ciudad de Granada que está más al oriente del país, suroriente del país. Acá está la catedral y ahí están los restos mortales de Rubén Darío. Príncipe de las letras castellanas, máximo exponente del modernismo literario. Nacido en nuestro país. Orgullo, ¿no? En Nicaragua, por supuesto. Tener un representante en la literatura universal a altas escalas. Usted entra y encuentra miles de boxeadores. Bueno, no miles. Decenas de boxeadores. Argentinos, colombianos, mexicanos que se llaman Rubén Darío. Búsquelo en internet, no se quede con mis palabras. Usted busca en redes sociales, pone Rubén Darío. Encuentra cientos de perfiles de personas civiles que se llaman Rubén Darío en honor a nuestro poeta. Búsquelo, no se quede con mis palabras y lo va a comprobar. Estamos acá en León, calor bastante... Según el dispositivo tecnológico estamos a 38 grados centígrados. La sensación térmica puede ser unos 40 acá en este estadio. Luis Alfredo por la izquierda en posición prohibida. Lo pillaron. Al tiro libre a favor del equipo de Chinandega. Y bueno, Chinandega es una ciudad que está fronteriza con Honduras. Y en el Golfo de Fonseca comparte también frontera con El Salvador por la posición geográfica de esta ciudad. Está el volcán San Cristóbal, que es el más alto de nuestro país. Para dar un poco de detalles de la zona geográfica donde estamos en este momento. De Managua hacia acá de la capital es aproximadamente una hora. Destelido de donde venimos nosotros. Dos horas y media tal vez de camino. Y viene ahora Cristian Gutiérrez. El balón lo entregaron a Cebedo. Con Luis Alfredo. El trazo hacia adelante. Lo hicieron con barrera. Atención, le va a pegar Juan. Prefirió abrir por derecha. Francisco Paz va a controlar. El esférico va a meter el centro. Atención, se quita la barca. Francisco Paz con balón al área. Llegó el corte de Cabria. Y va Cristian Gutiérrez a la cobertura. Va a ganar el trazo. Dice el árbitro que hay falta. También está el puerto Corinto. Puerto de aguas profundas en el océano pacífico de Nicaragua. Uno de los más seguros y más grandes de la región. Ahí se da el mayor intercambio comercial. Flujo comercial. Esa es la palabra correcta. Gracias, mi estimado Gabriel. De exportación y de importación de productos. Más de exportación que de importación. Eso es bueno. Hay un tiro libre a favor de Chinandega en zona defensiva. Acabaríamos sublíderes de sacar la victoria esta tarde, mi estimado Gabriel. Restando dos jornadas para concluir la etapa regular. Se pone interesante en las acciones. Precisamente estaríamos llegando a 31 puntos. Igual que el que está en la segunda posición. Pero recordemos que ya lo precisaba al inicio de la transmisión que el Real Estelí es uno de los equipos más ofensivos de este torneo clausura y de los que menos goles permite. Por ende, la importancia del golaveraje que nos ubicaría en la segunda posición a falta de dos jornadas después de esta para que finalice la temporada regular. En donde el primer y segundo lugar quedan clavados en las semifinales. Y ya tercero, cuarto y quinto y sexto van a repechaje. Tercero con sexto, cuarto con quinto. A un solo partido. Barrera controla, filtró la pelota por derecha. Viene Francisco Paz a la última línea. Tocó el balón con sus manos, dice el árbitro central. Ay, tiro libros a borde del tren del norte. Estamos en el recta final de este primer tiempo. Hemos cumplido la primera media hora del juego. Complejo deportivo metropolitano. En la propia entrada a la ciudad de León. Bueno, en Semana Santa es lo de acá en León. Hacen figuras representativas a la Semana Santa, la religión cristiana. Las alfombras pasionales acá en León. Muchos turistas vienen a disfrutar de esto. Pero, con acerrín de colores, recrean imágenes de la Semana Santa. En una de las avenidas, o en avenida principal, mejor dicho, de la ciudad de León. Hay una falta por acá. La sanción del central Oscar Dávila. Y tiro libre a favor del tren del norte. La cometió Marlon Barrios. Maradiega va a poner a jugar la pelota. Con sus piernas, la va a poner a circular. Ahí estamos sin goles, sin el juego. Aquí viene Maradiega. A jugar el balón con la pierna derecha. Balón arriba, busca una barrera. Llegó antes Castillo. Primero el cabezazo defensivo y el balón por el costado. A cobrar de manos. Barrera. Por el costado, Chinandega mete el trazo hacia adelante. El cabezazo fue defensivo y cobró de manos en este momento a favor del equipo de casa. Bueno, lamentablemente, hasta el momento, al igual que le ha pasado al equipo de Real Estelina, en su último partido se le hace muy difícil marcar ya en esa última instancia. Si presiona, si llega con balón dominado, tres cuartos de cancha. Lintero de los 16.50. Los centros se están ejecutando. Quizás no de la mejor manera en un 100%. Pero sí los balones están ahí. Pero carece aún el gol. El invitado especial, Edgar Castillo, ya tiene varios partidos sin marcar. Juan Barrera, un jugador bastante rápido. También tiene que terminar. Quizás no de cuajar, porque cuaja muy bien dentro del esquema planteado por Herbert Flores. Y no aportar en esa última instancia, en ese último disparo. Brandon Ayerdi también es un jugador que, con mucha velocidad, con mucha juventud, aporta bastante al equipo en el ataque ofensivo. Pero se necesita ese hombre gol que marque la diferencia y que muestre lo que en realidad sucede dentro de los partidos. Porque Real Estelina es el que domina. Real Estelina es el que tiene la posición del balón. Pero a la hora de que nos vamos al marcador, pues muchas veces no representa lo que el Real Estelina mostró dentro de la cancha. Francisco Paz por derecha. Ahora es con Marlon López. El trazo por la izquierda para Oscar Acevedo. Atención, viene el centro. El corte defensivo fue incorrecto. Le quedó a Castillo. Le pegó. Golazo. Gol. 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 Gol de Edgar Castillo. Señoras y señores. Se pone el primero en la cuenta del Tren del Norte. Como un goleador, un depredador del área. Encontró el balón suelto. En los 16.50. Le pegó con potencia. Solito, sin marca. El balón al fondo de las redes. Y si lo ya lo gana el Tren del Norte. Uno por cero. Lo gana por la mínima. Al minuto 34. Precisamente era lo que te decía. En la repetición podemos observar como Edgar Castillo aprovecha un mal despeje. Un balón suelto. No termina perdonando. Y al final de eso se trata. El fútbol también gana el equipo que cometa menos errores. Chinandega se equivocó. Estaba haciendo un partido que había venido a plantear. Ya lo decíamos. Tratar de poblar el medio campo. Controlar el balón. Y que el rival genere menos opciones. Pero acá, bueno, la equivocación. La equivocación del defensor del equipo de Chinandega. Y es Edgar Castillo que termina aportando con su cuarto gol. En lo que va del torneo clausura. Como un jugador juvenil creo que es de mucho provecho. De mucho fruto para la casa rojiblanca. Izaguirre le va a pegar a la pelota. El balón viene directo al área. Atención al cabezazo. La ganó Chinandega. Se vio a la presión. La dejaron salir. Hay cobro de esquina, dice el árbitro. Corresponde al conjunto de casa. Estamos en la ciudad de León. Acá Chinandega juega como local sus partidos. Y este es el duelo correspondiente a la fecha 16. Torneo clausura 2020. La liga primera. Alcázar a poner a jugar la pelota. A la orden el árbitro. Alcázar le va a pegar de pierna derecha. Viene el balón directo al área. Salió Maradiaga. El balón suelto. El remate. En la defensa. Acevedo en la línea. Sacó el despeje. Van a meter el centro. Maradiaga puñatea la pelota. Y una falta, dice el árbitro. Tocaron al guardameta en el área. Chica la falta la cometió Marlon Barrios. Hay tiro libre. Que corresponde al aloncino rojiblanco. Señoras y señores. Es el fútbol nicaragüense. El campeón nacional. El mejor equipo de Nicaragua. Riel Ixtelí jugando. Contra Chinandega. Chinandega FC. La franja roja. Y Maradiaga va a poner a jugar la pelota. De pierna derecha va a poner a circular el esférico. Maradiaga ya lo hizo. Busca una barrera por el centro. Izaguirre la ganó con la cabeza. Ahora va Gutiérrez. Alcázar se quedó con el trazo. Viene por el centro Alcázar. Filtró por derecha. Viene Chinandega. Se ve la cobertura. Se la amague. Se quita la marca. Balón al área. El cabezazo no llegó. Pelota al centro. Balón suelto. Dice el árbitro. El árbitro que hay penal que corresponde al equipo de Chinandega. Mira, te lo mencionaba en Frederic. En la categoría juvenil, lamentablemente muchos de los goles que está permitiendo el equipo de Riel Ixtelí a balón estacionado. Y aquí en esta ocasión, una vez más, de los 11 pasos, no estoy diciendo que hay gol o algo por el estilo. Pero bueno, de 10 disparos, dijera Frederic, 9 son prácticamente gol. Pero esos balones estacionados están pasando mucha factura al equipo del Riel Ixtelí. Que aprovechó un balón suelto para marcar el de la ventaja. Sin embargo, aquí una equivocación a la hora del despeje. Una mano, precisamente, termina provocando este tiro de penal. Podemos decir también es parte de la constancia que ha tomado en los últimos minutos el equipo de Chinandega. Que en su momento hablábamos, la condición física le permite a los jugadores de Chinandega. Porque es más, donde ellos entrenan es aún más caliente que acá. Le permite como tomar cierta ventaja, llegar con mayor resistencia. Correr, correr, correr y desgastarse un poco menos que los jugadores del equipo del Riel Ixtelí. Veremos qué sucede aquí. Si se puede convertir en héroe, el guardameta del equipo del Riel Ixtelí. Si no, apostar a seguir mejorando el sistema táctico. Y principalmente, buscar ese hombre gol dentro del banquillo. Por ahí está Warch. Por ahí está Henry García. Que quizás, si ya se ha recuperado en su totalidad, puede aportar muchísimo. Y atención, Alcázar a cobrar de la guarda en el árbitro. Para Diego, bajo la cancha, viene el disparo. Gol de Chinandega. Señoras y señores, empataron las acciones. Anotó Alcázar. Uno por uno el partido acá en el Complejo Deportivo Metropolitano de León. Y ahí está, pues, los tres colombianos. Pequeño baile, ¿no? Uno por uno el juego, mi estimado Gabriel, en la recta final de este primer tiempo. ¿Cuáles son las visiones del resto del partido? Sí, bueno. Te lo venía diciendo, ¿no? Antes de que se ejecutara el tiro de penales. Que si no, que si no lo hacía el equipo de Chinandega. Y aunque lo hiciera, se tenía que apostar a eso. Se está trabajando muy bien en la línea defensiva, en el medio campo. Y en la zona ofensiva, cuando generar ataque se trata. Sin embargo, hay que consolidar. Hay que capitalizar cada una de esas jugadas que genera el equipo del Real Esteliz. Jugadas que son de peligro, pero que al final no se terminan concretando. Y viene el equipo rival y termina aprovechando cualquier detalle, como en este caso, para igualar el marcador. Por ende, bueno, apostar e inyectar, no quizás no dentro del cuerpo técnico, sino dentro de los jugadores, principalmente los delanteros. Un plus para seguir siendo ese equipo ofensivo que se mostró antes de las últimas tres jornadas en este torneo de clausura. Hay que obro que corresponde al tren del norte, dice Oscar Dávila. Vamos a enviar... Enviamos un saludo especial al licenciado César Vázquez, alcalde de la Municipalidad de Tipitapa. Se reporta nuestra transmisión, nos dice que está disfrutando del juego. Nos comenta de un torneo de fútbol playa que organizó a nivel aficionado en el centro turístico Los Termales este viernes santo. 45 equipos, campeón el equipo de las canoas. Se les entregó trofeo y premio en efectivo también el equipo subcampeón. Ya está preparando también... El estadio de béisbol que lo están iluminando. ¿Se va a jugar béisbol de noche en Tipitapa? Sí. A propósito de que... En eso del mes de octubre y noviembre, pues... Una sorpresita para todos los fanáticos del béisbol. Les tiene preparado... Una institución que viste de rojo y blanco, no sé cuál será. Por ahí una sorpresita ahí. Usted sabe que en los meses de octubre y noviembre inicia... La Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional. Sí, eso mismo. Entonces, por ahí estamos, ¿no? Así que saludos al buen amigo César Vázquez. Saludos para él. El balón viene por derecha. Aquí está Francisco Paz en corto. Lo hizo con Cristian Gutiérrez. El trazo va hacia el frente. Castillo intentaba ganar la posición. Cometió falta, dice el central Oscar Dávila. Es que cuando una institución deportiva es completa, está en todos lados. Está en todos los deportes. Y recordemos que el béisbol tiene muchos seguidores. El béisbol es caracterizado como el deporte rey de Nicaragua. Después está el fútbol, por supuesto. Y entonces la institución del Real Estelí tiene que apostar a eso, ¿no? A estar en lo mejor de lo mejor de nuestro país. Así mismo. Balón arriba. El cabezazo fue de Jason. Le quedó al cazar. Llegó a Yerdez. Atención. Viene en el contraataque a Yerdez. En el círculo central. Abre la pelota por derecha. Lo hizo para Francisco Paz. Va a cruzar el balón al carril contrario. Ahí está Luis Alfredo. La dormió tranquilo. Va a meter el balón hacia adelante. El trazo va por derecha. El cabezazo fue defensivo. Y el balón ahora el cobro de manos. Señoras y señores. A través del canal de YouTube de Real Estelí este duelo. Balón al centro. La ganó Jason. Parecía falta. Sí, señora. En efecto la sancionó el centro. Los partablan. Es Serga y Cazarell que comete la infracción. El equipo juvenil del Tren del Norte goleó 4-1. A su similar de Chirandega. Anotaciones del Tren del Norte de parte de Whitman Talavera. Yostincano, Yasser Novoa y Keylon Batis. Cuatro goles del equipo de Rojo y Blanco. Cristian Gutiérrez va a circular el esférico. En corto lo hizo para Tabano. Fabricio avanza. Atención, le va a pegar de sur del disparo. Y el portero que voló y se tendió al máximo para rechazar el remate. Buena acción del portero. Luis Alfredo con el centro. El cabezazo de barrera no llegó. Le quedó a Castillo. Le va a pegar Edgar. Le dio con la derecha. Bloqueó la defensa y luego el cabezazo. Ahora va el chino. No, señor. Llegó primero la defensa. Y una falta. Dice el árbitro. La sanciona. Tiro libre a favor del conjunto local. Tremenda acción, ¿no? De Tabano y del portero. Sí, claro, por supuesto. Primero destacar ese disparo de Tabano. Pero, por supuesto, la doble mención es para el guardamita del equipo de Chinandega que termina reaccionando de gran manera para evitar que tome ventaja el equipo del Real Estelí. Aquí, aquí, en el complejo deportivo de León. Qué gran acción, gran intervención. Y, bueno, eso termina aportando también de gran manera a tu equipo porque ya casi en el cierre de esta primera parte te hubiese sido al descanso con 2-1. Y por ahí las variaciones se tenían que venir con el objetivo de acercar el marcador. Y si notamos dentro del partido un gol más del equipo del Real Estelí, la empezaría a Chinandega porque la única forma con la que ha podido llegar de manera peligrosa, generando gran peligro, es precisamente el gol que fue desde los 11 pasos un penal. Porque posteriormente la llegada ha sido constante, pero no de mucho peligro para la cabaña del Tren del Norte. El balón por el coctado. Se le acabó el terreno, dice el juez de línea número uno. El balón va a corresponder a Real Estelí en saque de manos. Señoras y señores, el árbitro se entró en su silbato. En este momento indicó el final del primer tiempo. Vamos al descanso. El empate parcial, momentáneo, temporal a un gol entre el equipo de Real Estelí y el conjunto de Chinandega. Edgar Castillo, anotador por parte del equipo de Rojo y Blanco. Edgar Alcázar lo hizo por el onsenio de casa. Hacemos una pausa informativa. Usted no despegue la señal. Regresamos en breve con el segundo tiempo de este compromiso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A quienes nos abrazan en las victorias y nos levantan en las derrotas. A quienes nos alientan cada día a alcanzar la cima. A quienes nos llenan de fuerzas cantando en la grada. A esos que no los detiene ni el sol ni la lluvia. A los que con su grito de combate hacen temblar al adversario. A vos, que jugás con nosotros. Que sudás la camiseta. Que defendés el escudo. A vos, fiel seguidor del glorioso Tren del Norte. Para vos, es este triunfo. Para vos, es nuestra victoria. Gracias fanaticada. Yo soy del Tren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A quienes nos alientan desde el primer partido. A quienes nos abrazan en las victorias. y nos levantan en las derrotas. Sí, Castillo marcó el minuto 34 por parte del Real Estelí. Y al 37, Alcázar, aprovechando un disparo desde los 11 pasos, un tiro de penal igualó en el marcador. Uno a uno el encuentro. Aquí desde la ciudad de León, ya está saliendo el equipo del Tren del Norte. Veremos qué ha planteado para esta segunda parte, Jorbel Flores, director técnico del equipo campeón nacional. Continúa hasta el momento, Brandon Ayerdis, también Francisco Paz. Vemos a Juan Barrera. Y yo creo que aquí la modificación podría ser la incursión de Taufik Warch por Edgar Castillo. Aunque Edgar Castillo me parece que está también ya en la cancha. Pero acá se vienen las modificaciones por parte del equipo del Real Estelí. Ya lo vamos a confirmar. También modificaciones por parte del equipo de Chinandega. Henry García. Muy bien. Henry García incursiona. García que tenía varios partidos, varias jornadas sin ver acción. pues está ya de regreso con el equipo del Tren del Norte. García con un gran potencial en los costados y quizás este es el plus que le hacía falta al equipo del Real Estelí para encarrilarse a encontrarse con los goles por las características que tiene este pequeñín, pero de grandes talentos. Frederick arrancó la segunda parte. Señoras y señores, el árbitro central sonó su silbato. Arrancó la segunda mitad. Ataque en la vera negra, el Real Estelí frente a Chinandega. Y acá el árbitro central sancionando una falta en este segundo tiempo. El equipo de Real Estelí está atacando de derecha a izquierda en sus pantallas, siempre con uniforme rojo y blanco, con el color rojo como dominante. En sentido contrario de izquierda a derecha, camisa blanca, pantalos, hilos negros, calcitas rojas, lo hace el equipo de Chinandega. El trazo va hacia el frente, balón arriba. Salió el portero a puñetear la pelota, quedó por derecha. El árbitro central detiene las acciones, hay un jugador de Chinandega que está tirado sobre el césped. Uno por uno está el partido arrancando este segundo tiempo acá. En la ciudad de León, donde juega Chinandega como equipo de caza. ¿Qué pasó? Acá el árbitro dando las últimas indicaciones a los jugadores. Se va a venir el cobro, balón detenido a favor del conjunto occidental. Estamos en el segundo tiempo de este duelo. ¡Vamos! Uno por uno. ¡Atención! El balón al área, a segundo poste la pelota. No llegó ahí, cabezazo tampoco el remate. Tabano la busca por derecha, la va a mandar lejos, prefirió entregar Pérez García. Ya tocó su primer balón, Henry. Tiene Henry hacia el centro, la dejó para el chino, basculó por derecha, buscaban a Tabano, no alcanzó a tocar la pelota. El esférico se escapa, al saque de manos. Va por el centro. El chino. Barrera. Cristian. Acevedo. Ahora con el chino. El balón por derecha la tiene Francisco, jugado con Henry García. Va a buscar acompañamiento García, le entregó para Yerdis, media vuelta, aquí está Brando, le va a pegar a Yerdis, en la media luna, el balón le quedó a Tabano. Viene el remate de zurda, por encima del arco, la alcobre de portería. Viene la pelota en el arranque de este segundo tiempo. Uno por uno está el desafío, mi estimado Gabriel. Sí, precisamente ya Henry García aportando, quizás, no con un disparo directo a Marco, pero sí, dándole un servicio a Tabano, para que Tabano ejecutara ese disparo. Y por acá, pues vamos a ver qué grande puede ser el aporte de Henry García por los carriles, principalmente cuando tenés por el otro costado a Juan Barrera, que es un jugador desequilibrante, y que quizás, el día de hoy, pueda aportar un poco más en el sentido de centros al corazón del área que pueden cerrar, o que pueden ser cerrados por el mismo Henry García, porque García es un jugador que no solo ataca, sino también que es uno de los jugadores que cierra muy bien a los centros desde los costados. Pero bueno, entre las modificaciones también está Taufik Warch, está Betancur, que pueden ser llamados para jugar en lo que resta del partido el día de hoy. Hay cobro de portería de Henry Maradiega, que va a poner en circular la pelota. Es la jornada 16 del torneo Clausura 2020 de Liga Primera. Maradiega en corto lo hizo con Jason Casco. Ahora con Cristian Gutiérrez. Por izquierda Luis Alfredo López la durmió. No señor, no alcanzó a controlar el balón, se va sobre la línea. uno por uno está el desafío, el gol del tren del norte lo hizo Edgar Castillo que ahí está en el banquillo. Al frente el trazo, Cristian la durmió con la pierna. sin embargo se fue por el balón al cobro de manos a favor de Chinandega. La juegan ya los occidentales con Alcázar. Balón al centro, aquí está Morán, quería filtrar, cortó Jason en el fondo. Pelota suelta, Luis Alfredo con barrera, este pivoteo para Oscar Acevedo. Trazo de pierna zurda, buscan a Henry García, llegó Izaguirre con la cabeza, le dejó el trazo Francisco Paz. Atención, viene el tren del norte, Francisco abrió para García, por derecha, en el centro está Barrera y ahí viene el centro, el cabezazo de Juan, le dejó la pelota en las manos al señor Cañate. Una llegada más por el carril el derecho por parte del equipo de Real Estelí, el cabezazo no fue el más indicado de Juan Barrera, pero también hay que destacar que tenía la marcación de un defensor del Chinatilla que este le terminó estorbando un poco que al final esa es la misión del defensor, no ejecutó de gran manera el cabezazo de Juan Barrera, pero ahí estaba, esto es lo que te va a permitir la incursión de jugadores como García, Juan Barrera en momentos va a centrar del carril izquierdo por el costado derecho buscando a Brandon Ayerdi que ahora quedó como punta y el mismo García y cuando los centros vengan del otro lado los centros vienen buscando a Brandon Ayerdi y a Juan Barrera pero también a cualquiera de los otros volantes que hayan incursionado a la cancha al momento del centro. Juega Jason Casco. El balón por derecha aquí está Henry García. Tabano. Con Ayerdi le va a pegar atención a Ayerdi hizo la individual lo cortaron en defensa y hay una falta el árbitro la sanciona y infraciona y tiro libre a favor de Chinandega. El encontronazo fue muy fuerte señoras y señores todos sabíamos que este era un partido complicado ¿no? Un partido que iba a estar bastante peleado en la media cancha y así ha sido el duelo no ha desintonado. Llega la asistencia de Cañate para su compañero Cristian Iseguirre el defensor del equipo de Chinandega. Habrá tiro libre en zona defensiva. A circular el balón desde la defensa. ¿Qué podemos esperar desde el segundo tiempo? Se ha tornado un poco más pasivo con poca velocidad de jugada y disputado en la media cancha ¿no? Sí, precisamente yo creo que ya las condiciones físicas la temperatura está pasando factura a los jugadores pero más allá de eso mira, el ritmo de juego lo plantea el equipo del Real Esteli y si el ritmo de juego el Real Esteli quiere que sea lento así lo va a tratar de plantear ¿con qué? Con el objetivo de reestructurarse tratar de abrir los espacios aún más desequilibrar a su equipo rival. El centro buscaban a García y llegó el cabezazo defensivo le quedó Alcázar la pelota la mandó hacia adelante Jason a la cobertura en el fondo Acevedo el balón suelto en el círculo central le quedó a Tabano abrió por derecha viene Francisco Paz el balón hacia adelante viene García el pequeñín llegue a Izaguirre mete la pierna mal trazo por el costado y saque de manos a favor del Tren del Norte que la juega de inmediato aquí está Francisco Paz media vuelta va a meter el centro viene Francisco va a la última línea ponía el balón al área hubo desvío de la defensa y la pelota ahora se escapó al tiro de esquina a favor del conjunto visitante próximo juego del Tren del Norte miércoles 14 de abril miércoles es 14 mi estimado de abril bájelo por acá miércoles 15 de abril 7 de la noche frente al Dirianjen en casa el clásico del fútbol nicaragüense viene el centro el cabezazo fue defensivo y el despeje vino a dejar la pelota en las piernas de Marlon López en corto con Brandon Ayer dice el trazo va a la banda contraria y está Luis Alfredo López la durmió de pierna izquierda Luis Alfredo al centro le va a pegar directo al arco y el portero que embolsa la pelota sin problemas 7 de la noche a través del canal de YouTube de Reyes tiene que esperar el clásico nacional Dirianjen frente al Tren del Norte miércoles 15 de abril 7 de la noche hora de Nicaragua balón por la izquierda adelante la pelota falta dice el árbitro la cometió Marlon López hay tiro libre en este momento Henry García regresa después de haber estado lesionado varias jornadas sufría de una dolencia en el abductor de su pierna derecha que falta hacía Henry ¿no? en el tren esos desbordes en velocidad atención Izaguirre trazo hacia adelante balón arriba el cabezazo fue de Luis Alfredo a Yerdes quería pivotear la pelota la entregó mal la ganó Chinandega sin embargo la recuperó Yerdes viene rápido por el costado barrera hacia el frente buscando posición también está García también el chino abrieron el balón a Marlon el cabezazo fue de Izaguirre defensivo Alcázar a controlar llegó Tabano ganó limpio la pelota viene Fabricio pero la pausa le va a pegar prefirió habilitar por derecha Francisco Paz pone la pausa viene el cuervo balón al área totalmente descompuesto el centro ahí saque de portería que corresponde al conjunto de casa entonces hablábamos ¿no? de lo que es la ciudad de Chinandega la ciudad de León Chinandega el equipo representativo de esa ciudad está jugando hoy pero lo hace en León una ciudad contigua ¿usted tiene algún dato de alguna de esas ciudades que quiera compartirme estimado Gabriel? tal vez algo que se me haya escapado por ahí de lo más general que quisimos contextualizar a todas las personas que nos están sintonizando le quedó a Tabano la pelota habilitó en corto para García al centro con Fabricio filtraron para Henry viene por izquierda la pelota la tiene el Pecañín atrás la dejó para Luis Alfredo mete el centro el corte defensivo mandó el balón al tiro de Gina uno por uno está el duelo en el complejo deportivo Metropolitano el partido García en corto para Luis Alfredo viene López mete pelotazo al área el cabezazo defensivo de Izaguirre Alcázar quiso despejar lo hizo en corto aquí está Marlon Barrio llegó Acevedo cometió falta ay tiro libre en este momento señoras y señores a favor de Chinandega bueno el equipo de Chinandega apostando en el medio campo que es uno de los equipos que sabe que sabe jugar bien en casa que sabe aprovechar la localidad sabe sabe dominar muy bien los espacios es importante valorar que aunque no tengas balón tenés que saber jugar tenés que saber defenderte tenés que saber mover las piezas aunque no se hace el equipo que tenés mayor posesión del balón entonces en este caso Chinandega lo está haciendo y está sacando un marcador que para ellos es favorable un empate porque está jugando contra el equipo campeón nacional el Real Estelí su trayectoria está entre los primeros lugares de la liga eso marca una gran diferencia en el área García buscaba controlar la pelota entre los defensores terminó perdiendo el esférico Gutiérrez a marcar llega Marlon ganaron la pelota infracción señala el árbitro central de este duelo otra variante que pueda venirse para el partido además de Henry García mira no vimos en el último partido a Betancur me parece que Betancur que ha sido muy oportunos en partidos clavites hoy preciso contra Cotal en partido contra el ART Jalapa esto quizás te pueda apoyar aunque aquí la modificación no es por él sino que esta Fick Warch y bueno el que sale de la cancha es Juan Barrera que termina dejando la cancha y obviamente aquí posición por posición Atención Izaguirre la jugó la va a ganar en el fondo Francisco Paz media vuelta hacia atrás la entregó para Cristian Gutiérrez y el balón va hacia adelante Warch la va a ganar con la cabeza el capitán Chilandeguero la mandó hacia el frente por el costado la pelota se fue desde la línea a jugar se viene Francisco abrieron en defensa balón hacia adelante Cristian la ganó en el fondo es con Marlon López van a filtrar para Taufik Warch prefirieron entregar por el costado izquierdo a Luis Alfredo aquí está López entrada fortísima Cebedo en el fondo la dejó para García Tabano lo derriban viene García filtró para Ayerdi en el área se mete Brandon le va a pegar viene el remate el portero rechaza le quedó a García la pegó de zurda al saque de meta la pelota estaba solo sin marca bueno que gran primero destacar la jugada de Brandon Ayerdi porque se quita la marca de dos jugadores termina ejecutando el disparo el guardameta obviamente hace lo que tiene que hacer rechazar lamentablemente el rechazo es de frente y le termina quedando a Henry García que no logró ejecutar de gran manera ese disparo que lo mandó a un lado de la cabaña la oportunidad más clara para García en lo que va ese ataque ofensivo que en el primer tiempo le hizo falta un plus al equipo del Real Estelí pero bueno aquí hay que marcar los goles aprovechar ese tipo de jugadas el centro busca en Aguarse el cabezazo defensivo sin embargo el mexicano cometió una infracción hay falta habrá tiro libre en este momento partido durísimo señoras y señores complejo deportivo metropolitano en León aquí se juega la jornada número 16 del torneo clausura 2020 de Liga Primera partido complicado por supuesto Cañate con la pelota la manda hacia delante de pierna zurda el cabezazo fue de Jason le quedó a Tabano la ganó Erling Moran viene por el centro tocó el balón con Marlon Barrios intentaba jugar de pared ganó el tren del norte viene Tabano picó Huarchabano se le va a escapar la pelota llegó con lo justo entregarla por el costado viene García más hacia el centro ahora con Tabano quiso jugar de primera intención la barrida fue fortísima ganó partido partido complicadísimo Atención señoras y señores está pidiendo el cambio Tabano recuperándose de una lesión vuelve a estar resentido físicamente Fabricio se juega cae en la miranera se va a producir el cambio entonces no va a poder continuar Fabricio Tabano vamos a ver que desemboca toda esta acción Manuel Rosas va a ingresar al terreno de juego en sustitución de Fabricio Tabano Luis Alfredo López por izquierda ahora con García va hacia el centro buscaron a Cristian Gutiérrez Francisco Paz por derecha atención va a venir el centro Francisco Paz avanza está Marlon López en buena posición le dejaron la pelota al chino atención viene el centro le bloquearon a Guarcia el paso recentra la pelota Luis Alfredo le quedó al chino y despejó la defensa le quedó al Cázar mandaron el trazo largo viene Cristian Gutiérrez a ganar la posición bien se viene escapando por el coctado entregó para Francisco viene Paz protege el balón con el cuerpo media vuelta en corto con el chino aquí está Marlon ahora para Henry García quería filtrar para Guarcia el corte fue de la defensa y le entregaron rápido para Marlon Barrios Mara Diega sale a controlar el esférico sin problema se va a quedar con ella estimados fanáticos queridos cibernautas atención ganó la pelota en defensa el tren del norte le quedó a Jason ahora con el chino juega Marlon trazo hacia adelante filtraron para ayer dice en el área está Brandon le va a pegar viene Brandon en el área chica Brandon no controló la pelota lo derriban saque de portería dice el árbitro señoras y señores ahí en el segundo mi estimado Gabriel si precisamente la pensó muchísimo a la hora de ejecutar el remate ya se había perfilado de pierna derecha el balón le termina dando un rebote todo complicado y por ende no puede ejecutar el disparo pero también creo que exceso de esperar muchísimo a la hora de ejecutar el remate aquí bueno y incursionó el Meño Rosa en sustitución de Tabano posición por posición y más allá de eso también destacar y señalar que me parecía que era penal porque llegó no solo incomodar sino también que deje el pie allí donde precisamente va a ejecutar el remate Brandon ayer y lo terminan derribando y por ende me parecía que era penal aquí van a consultar también con con el asistente número 4 sobre si se utilizó algún lenguaje obsceno o algo por el estilo y están llamando a ver y van a amonestar ya les decimos de quién se trata él ha amonestado por parte del equipo del tren del norte de los que estaban en el banquillo bueno ayerdi y todo el equipo del Real Esteli reclamó obviamente esa acción porque si me parecía falta aunque aquí ataque el equipo del Real Esteli puede ser para el equipo del tren del norte que continúa atacando ahora por medio de Brandon ayer el meño rosa le va a dar un poco más de pausa más seguridad en la zona de atrás al equipo del Real Esteli que necesita consolidar en esta zona precisamente cuando ya está cerca de los 16.50 y mandar el balón al fondo de las redes un tiro libre a favor del equipo del Real Esteli Enrique García va a ser el que lo va a ejecutar que ya lo mencionábamos después de varias jornadas está de regreso atención al cobro señoras y señores al preparador físico vino la tarjeta amarilla viene el centro de García primer poste demasiado corto lo cortó la defensa el Chino López con el autopase le va a pegar con la derecha el balón encima del arco se había ingeniado una maravilla Marlon López con esta individual sin embargo no tuvo efectividad al momento de pegarle a la pelota persiste el empate acá en el complejo deportivo metropolitano en la veranera viene García buscaba Francisco Paz la pelota le quedó a Yerdis a Yerdis avanza entre dos le van a robar el esférico sí señor entra Cristian Gutiérrez falta fortísima y el árbitro acá le va a mostrar la cartelina amarilla el número 24 del tren del norte otra variante es necesaria ni Guards ni García han logrado romper las redes Betancur me parece buena opción ya el último cambio fue el de Manuel Rosas por Fabricio Tabano no ha podido Warch y tampoco ha podido hacerlo García en ofensiva fuerte la entrada de Cristian Gutiérrez le quedó a Francisco viene Paz con Marlon López encontraron desmarcado a Manuel Rosas por derecha para el cuervo viene Francisco pelota al centro lo desvió la defensa se le escapó la pelota si señor se le fue el balón al cobro de manos la juega Francisco Paz rápido para Cristian Gutiérrez entre líneas la dejaron para Marlon López viene el chino atención abrieron por derecha Francisco Paz se adelanta van a meter el centro a Yerdis y Warch esperan balón al área viene Warch con la cabeza en el costado contrario Luis Alfredo le pegó la desvió la defensa Alcázar con el cabezazo intenta despejar le quedó a Marlon el chino el chino en corto para García le pegó de zurda rechazó nuevamente la defensa ahora Manuel controla abrieron por el costado Luis Alfredo con el esférico viene el centro a Yerdis solo no señor llegó Izaguirre Luis Alfredo con la cabeza la dejó nuevamente para Manuel Rosas por el centro para Marlon la golpeó con la mano sí señor lo vio el árbitro sancionaron una infracción hay tiro libre a favor de Chinandega ahorita volcados a los centros desde el costado buscando a Warch tratando de encontrar un cabezazo que pueda dar el gol de la ventaja y la victoria para el tren del norte a Yerdis va a llegar a controlar por derecha Warch García y Francisco por el centro a Yerdis con el balón Temporiza Izaguirre viene el centro Warch con la cabeza segundo poste completamente desviado el remate la pelota al saque de portería sigue encimado el equipo del Real Estelí Warch García García Warch Brandon Ayerdi los que están llegando en los últimos minutos a la cabaña del equipo de la franja roja del Chinandega sigue faltando eso el último toque mientras que Chinandega se ha quedado sin idea le está costando mucho salir intenta en momentos salir por balones aéreos pero allí termina ganándolas casi toda la zona defensiva del equipo del Real Estelí también en cierto momento intenta salir con balones rasantes pero llega rápido el corte defensivo de los jugadores roguiblanco por ende aquí bueno el dominio es total del equipo del Real Estelí como lo ha mostrado desde que arrancó el partido sin embargo pues hay que apostar aún más a tratar de romper esa barrera de defensores que tiene el equipo de Chinandega que está con 5 más los contenciones cuando bajan son alrededor de 7 jugadores cuando el equipo del Real Estelí está en un ataque pero el asunto no es que sean 7 jugadores los que están defendiendo en una jugada de contragolpe o en una jugada de rasante sino también que 5 están estables y no se mueven en esa línea tiene Francisco Paz se da la media vuelta le va a pegar directo al arco al remate demasiado cruzado el balón al saque de meta y aquí la grama como está un poco crecida dificulta que el balón corra con velocidad cuando va rasante por ende la mejor opción es pegarle en un balón aéreo directo al arco se va a producir un cambio se va a erigar el cazar del terreno de juego por parte del equipo de caza Lester Bonilla se viene a la cancha el cambio de Chinandega se hizo efectivo en este momento en el fondo con Cabria le quedó a Bonilla el balón lejos Acevedo solamente a protegerla hay una una señal que se asciende el árbitro está indicando balón detenido en este momento arriba Warchin quiso ganar con la cabeza no pudo el balón quedó suelto la ganó Francisco Paz atención el contraataque hizo el autopase Francisco Paz en el área y Erdi se ganó la marca se quitó el portero le pegó gol 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 del tren del norte señoras y señores Francisco Paz con el autopase mucho ingenio mucha inteligencia y luego llegó a Yerdis a quitarse la presión del portero y pegarle de pierna derecha señoras y señores a Marco Abierto lo hizo el 18 lo gana el tren 2 por 1 acá en la veranera Chinandega bueno presionó y presionó el equipo del Real Estelí al minuto 73 llegó el gol precisamente del tren del norte por medio de Brandon a Yerdis Francisco Paz apuesta el autopase porque ya solo tiene una marca en busca de ejecutar el disparo de quedar mano a mano con el guardameta sin embargo ya Francisco Paz no le llegaba porque el arquero de Chinandega salía a cerrar muy bien los espacios por ende Brandon Ayer con su velocidad apostó a anticipar ese autopase de Francisco Paz de su compañero dejar al guardameta en el suelo y definir de gran manera para poner el 2 a 1 que mantiene arriba al equipo del tren del norte aquí en este partido correspondiente a la jornada número 16 y aquí Walsh nuevamente el remate ¡Gol! 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 ¡Gol del tren del norte señoras y señores es el tercero a la cuenta del equipo rojo y blanco lo hizo Taufik Walsh remató con potencia solamente desvió la trayectoria de la pelota y puso el tercero en el recta final del duelo pedía el tren del norte más goles y llegaron rápidamente dos anotaciones a favor del conjunto rojo y blanco Walsh se encontró con ese balón en el área solamente le pegó y la desvió llegó a cinco anotaciones ya en liga primera García va a ganar el trazo la dejó para Taufik viene el mexicano por el centro a Yerdis le van a filtrar la pelota en corto el cabezazo fue defensivo de Cabria Walsh hacia atrás la entregó para Luis Alfredo López con la individual se quita la barca falta fortísima Dix el árbitro y viene la cartulina amarilla aquí para Cristian Cabria hay cartulina y tarjeta Luis Alfredo López resentido sobre el césped Cabria lo supera corpulencia ¿no? y acá entró con todo bueno te hablaba precisamente de la ausencia de gol que había tenido el equipo del Real Estelar en las últimas jornadas y aquí ya ha marcado tres aprovechando por supuesto el poder ofensivo con el que se ha caracterizado Castillo lo hizo en el inicio del partido posteriormente ya en la repetición bueno ustedes ya vieron la repetición totalmente en línea Taufik Walsh no hay nada que reclamar que era lo que reclamaban los defensores del equipo de Chinandega y creo que por eso esa acción a destiempo que fue muy fuerte en contra del jugador del Real Estelar en este caso de Henry García que viene de una recuperación no de Luis Alfredo perdón Henry García es el que está a la par de Luis Alfredo que ha tenido un gran partido el día de hoy igual al partido que tuvo en la jornada anterior y por ende se ha ganado la titularidad poco a poco y la confianza de Holbert Flores Walsh su quinto gol Brandon Ayerdiz el número cuatro y Edgar Castillo el número cuatro también los que están encabezando en este caso la lista de goleos del equipo de Real Esteli Balón arriba la va a ganar Cañate tres por uno Estelde Sofío por el centro es Marlon López el que controla juegan por derecha aquí está Francisco Paz en corto para Cristian Gutiérrez Ayerdiz no llegó antes el cabezazo defensivo juega el balón por el centro llegó Acevedo con el cabezazo en el fondo la gana Cristian Cabria entre líneas la pelota Acevedo la controla va hacia el frente viene García bien solamente midió la trayectoria de la pelota se va a meter al área Henry busca el centro Ayerdiz está solo la sirvió para Warch la defensa que resolvió le quedó la pelota Cristian Gutiérrez y ahora le ganaron el trazo Francisco Paz en el círculo central la mandaron hacia adelante ahora por el costado va hacia el centro la ganó Rosas en el fondo sale Manuel en el círculo central abrió por el costado para Henry García aquí está Henry en el área pone la pausa se quita la marca del primero atrás lo hizo con Ayerdiz viene Brandon jugó con Manuel le pegó de larga distancia el balón por encima del arco al saque de meta la pelota continúa 3 por 1 el marcador a favor del tren del norte es importante reencontrarse con los goles es importante la confianza que vayan tomando los delanteros de cara al partido del día miércoles recordemos que con la victoria el día de hoy el equipo de Real Esteliz se estaría colocando en la segunda posición por diferencia de goles igualado en punto con el que está actualmente en la segunda posición pero ya con su juego realizado correspondiente a la jornada número 16 que dirían en precisamente con el equipo que se va a disputar el clásico nacional el día miércoles y es bueno que vayan retomando confianza ese olfato gol que se vaya recuperando para afrontar de mejor manera el clásico nacional el día miércoles que ya después del clásico solo quedaría una última fecha para la etapa regular es decir un total de 18 partidos vienen por derecha la pelota ahora por el centro buscaron a Warch es Marlon López el que la tiene con Manuel aquí está Rosas por el costado con Francisco Marlon ahora con Manuel aquí está Rosas en corto para el chino cruza la pelota el carril contrario buscaban a Henry García no señor llegó Acevedo desde el fondo a despejar lejos la pelota y seguir en la control la posición prohibida dice el juez de línea número 2 lo encontraron en posición adelantada y cobro que corresponde al chirandega desde la defensa y el árbitro sonoso silbato ahora indica balón detenido a favor del equipo rojo y blanco el factor clave para usted cuál es de este marcador del 3-1 creo que la precisión de los delanteros y más allá creo que lo que se habló en el medio tiempo las modificaciones que se realizaron le dieron un plus pierna fresca en un terreno que es bastante complicado con un clima difícil y por supuesto Henry García ha venido a hacer o está haciendo más dinámico el partido para el equipo del Real Estelí con sus transiciones con su cambio y por supuesto con su asistencia vamos a saludar a Eduardo Caracas saludos desde Madrid España nos dice saludos especiales para Eduardo Caracas un abrazo para él a la distancia gol del internacional y mundialista Taufik Wars nos escriben también Javier González saludos especiales también para Mustafa Paulo Arroteia preciso de un canto nos escribe en nuestra transmisión en vivo y directo a través de YouTube el canal del Real Estelí Javier González nos está escribiendo también y dejando sus comentarios importante que mucha gente más allá de nuestra frontera está entusiasmada siguiendo el fútbol nicaragüense y sobre todo por supuesto el Real Estelí el equipo de la institución deportiva más importante de nuestro país el balón va por la derecha ayer despelea con el cuerpo cometió falta dice el árbitro central Oscar Davila y tira libre a favor del conjunto occidental saludos especial a mi buen amigo don Eusebio Rodríguez oíste que está en su casa sintonizando el partido en su dispositivo tecnológico un abrazo para don Eusebio bendiciones para él y su familia un abrazo también a todas las personas que a través de YouTube nos sintonizan y han disfrutado de estos cuatro goles en vivo no solamente en Nicaragua en todo el continente americano se está jugando fútbol y alrededor del mundo se juega en Bielorrusia Tailandia Burundi creo que es Tayikistan la otra liga controla China por el centro al carril de en medio viene la pelota trazo hacia el centro atención en el área llega Luis Alfredo a marcar llegó el disparo y Mara se quedó con la pelota Luis Alfredo por izquierda con Jason ahora es Manuel Rosas el que la tiene Taufik Warch para Luis Alfredo ahora con Manuel parecía falta sí señor le sancionaron la infracción sonó su silbato el árbitro central y va a venir el tiro libre en el recto final de este partido nos encontramos lo que gana el tren del norte 3 por 1 Manuel Rosas la tiene hoy el balón a la banda contraria viene Francisco se le perdió la pelota sí señor se escapó por la banda y cobró desde la línea por el centro balón hacia adelante va a llegar Acevedo atrás la jugó con Mara Diaga y este la entregó por el centro entre líneas para Manuel Rosas ahora es Warch el que la tiene Marlon para García hacia el centro Henry picó a Yerdes le iban a filtrar la pelota el trazo fue incorrecto la ganó el equipo de casa en defensa viene por derecha Chinandega va a filtrar el trazo por el costado viene el conjunto de casa en el último tramo del desafío nos encontramos atención atención al cobro balón largo va a pasar la media cancha Cabri en el fondo la va a controlar atrás con el guardameta Cañate presiona Warch cuidado se complica en la salida Chinandega Jason en el fondo Francisco por derecha la presión es fuerte ahí era falta el árbitro está sancionando la infracción habrá tiro libre en este momento ahora es Manuel Rosas el que controla Fabricio Tabano dice marcador justo mucho mejor en el segundo tiempo René Estelí desde Nueva Zelanda saben cómo se encuentra Fabricio será el papá de Fabricio Tabano a lo mejor Food Squad BR saludos para Nilo Polis en Río de Janeiro Brasil gente que se nos reporta el de Liliana Campos desde México Flavio Berrospi de que país es de Nicaragua juega Marlon López balón por derecha ahora Francisco Paz controla Jack Chinandega Jack Chinandega prácticamente está resignado Jesús Esperanza García Herrera saludos vamos vení al centro completamente descompuesto sí señor Gonzalo el Zurdo Márquez saludos desde Argentina muy buena transmisión dice por acá Jefferson Larios un saludo y gana el tren Los Chirimbimbines TV saludos desde Barcelona buen juego bueno que buen nombre José Huarcaya desde Perú Rafa X dice aguante René Estelí Elda Liliana Campos desde Argentina la gente que se nos reporta a través de nuestro canal de YouTube dice por acá Ángel Montoya Cerros CRT llegó a poner orden entró y se ve un Estelí súper diferente otro mate dice mi hermano Henry García saludos a Sergio Celedón que está en Mar del Plata Argentina también dice Felipe Alien desde Porto Portugal Barney Gumball desde Ucrania Ronnie Rodríguez desde Bilbao España Darby Pérez viendo al tren Franco Maderna desde Madrid un abrazo a mi mamá de Nicaragua Marianita dice 12 de la medianoche 32 minutos Iván Cruz desde Honduras Pablo Cuadra desde Guatemala hoy gana Estelí dice por acá y Marjorie Rivera desde Managua los saludos para la gente que nos está sintonizando y a la control a Marlon López ahora la dejó servida en defensa para Oscar Acevedo con Warch Pivot tiene una pelota para Jason Casco Jason hacia el frente con Manuel Rosas media vuelta del meño le cometieron una falta sí señor hay infracción habrá tiro libre por favor del tren del norte minuto 90 minuto 90 mi estimado Gabriel cuánto puede decir el tiempo adicional en este duelo yo lo cancelaría los 90 yo no sé usted qué opina yo creo que también en lo indicado no se ha perdido mucho tiempo quizás solo que se ejecutaron los cambios casi todos los cambios por parte del equipo el Real Estelí ejecutó sus tres cambios también lo hizo el equipo de Chinandegui por ahí siempre da minutos de compensación el árbitro central por esos cambios pero acá yo creo que no hay tiempo para más y precisamente así lo ha pitado el árbitro central el final del encuentro y qué bien el Real Estelí gana y el Real Estelí está en la segunda posición señoras y señores el árbitro central son los silbados acabó el desafío la victoria es para el Tren del Norte tres goles por uno las anotaciones son de Taufi Quartz Edgar Castillo y también de Brandon Aguierdis la victoria para todos ustedes a través de nuestro canal de YouTube de esta manera ponemos punto final en nuestra transmisión les decimos muchas gracias por la atención prestada nos vemos el miércoles en el Clásico Nacional 15 de abril tengan ustedes un feliz domingo y petites yo yo